Mi nombre es Andrés Silva, soy parte del equipo de Cooperacha Films. Con el cortometraje que vamos a participar, se llama Suicide. Se trata sobre un joven escritor que, a falta de inspiración, decide ir a dar una vuelta con su máquina. Entra en un delirio y decide encontrar un último verso para despedirse. Sin embargo, en un acto deliberadamente por la obsesión, la máquina toma posesión del escritor y decide dejar morir cada párrafo, cada verso, cada palabra y línea que una vez fue escrita. Conforme a la experiencia en festivales, es mi primera participación. El cine en Guatemala ha tenido un auge últimamente, el cual hay que aprovecharlo. Igual que los países hermanos centroamericanos, están creciendo y unificando cada vez más que en Centroamérica sí se puede crear. Mi nombre es Andrés Silva, estaré participando en el Icaro 2015 con el cortometraje Suicidio. Los invito a todos a que sean parte de este festival que se estará dando a cabo del 25 al 28 de agosto en la ciudad capital.